Bueno, no sé si pueden encender las cámaras. Hola, sois los ganadores de esta sesión, como somos poquitos, yo creo que podemos aprovechar y tener más una conversación, nos podemos presentar, si no quieren, si alguien no quiere no pasa nada, pero os voy a pedir que nos presentemos y les quería preguntar también si han asistido también a la presentación anterior o no, así también yo veo si les comento algo que ya comenté antes o no. Y entonces, de cámara, entonces, vale, pues de los que veo en cámara, en todo caso, sigue abierto Luis, no sé si te quiere presentar. Claro, buenos días, buenas tardes, buenas tardes allá en España. Yo estoy en el noroeste de México, en Hermosillo Sonoro en específico. Soy gestor, promotor cultural, traductor. Tengo un proyecto, bueno, trabajo en una asociación que está liderando un proyecto que se llama Perro Androide, que ya ayer lo comentaba en el otro conversatorio. Nosotros lo que hacemos es, tomamos a los músicos locales y les ofrecemos espacios y les producimos eventos para que ellos presenten su producción original, de tal manera que, pues, generen nuevos públicos, se abra un poquito más, se desarrolla un poquito más la escena. Y ayer comentaba que de alguna u otra manera nos hemos ido convirtiendo en una especie de archivo digital de todas estas bandas locales, porque al mantener el registro audiovisual de cada uno de los recitales que organizamos, pues, les estamos sirviendo a ellos como prueba de su existencia, por así decirlo. Porque muchas de estas bandas, pues, terminan disolviéndose en el tiempo y las que siguen, pues, pocas veces tienen los recursos o la memoria, si quieres, de mantener registros de sus presentaciones. Entonces, hemos evolucionado en estos cuatro años y medio que tenemos haciendo el proyecto y en los 70 eventos que hemos hecho, pues, hemos acumulado un buen acervo audiovisual de del estado de la música en, en el noroeste de México. Buenísimo. Me imagino que estuviste también antes, entonces, en la sesión anterior. Sí. Vale, vale. Perfecto, Luis. Gracias por tu presentación. Bueno, Gabriela dice que no puede, no sé si Marta se quiere, se anima a presentarse, o poner algún comentario en el chat, para tener un poco de contexto. Como somos poquitos, y yo creo que es más, más útil que tengamos un poco más de contexto. No hay reacción por parte de Marta. Vale, ok. Vale, si querés, yo lo que os propongo, como también entiendo que habéis participado en la sesión anterior, no voy a repetir algunas cosas que comentamos allí, pero sí quiero insistir en alguna, un poco para arrancar con lo que puede ser luego, ya que estás tú más activo, Luis, si quieres, me puedes preguntar cosas como más concretas, duda que tienes, a lo mejor para vuestro proyecto, o que me has comentado, o algo que querías hacer, y que pueda ser útil. Yo voy a compartir una pequeña presentación. Salto esto porque ya lo hemos visto antes. Yo, una cosa que quiero insistir otra vez, es esto, para empezar, que cuando hablamos de la dimensión digital, creo que muchas veces nos olvidamos de la parte física, y sobre todo me parece que muchas veces donde hay más oportunidad para hacer algo realmente potente, algo realmente transformador, está en la posibilidad de generar una hibridación entre el ámbito digital y el ámbito físico. Yo estoy convencido de ello. Sí, en toda mi experiencia, cada vez que he conseguido generar ese punto de conexión, realmente es cuando se ha generado algo súper potente. Un poco algunos ejemplos lo he estado comentando antes, ¿no? Sobre esto no vuelvo, porque lo hemos comentado antes, pero simplemente lo quiero refrescar y recordar. recordémonos que cuando hablamos también de ámbito digital, se escucha mucho hablar de que cada proyecto tiene que crear su comunidad, que hablamos mucho de que ya no tenemos solo un público, sino que las personas quieren sentirse parte de un proyecto, cuanto más se sienten parte, entonces participan y etcétera, ¿no? Entonces eso sería un poco el concepto de comunidad. Está bien, vale. Creo que, luego si tenéis duda, hablamos sobre eso. El concepto red también puede ser interesante. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto un poco en conexión con lo que hablaba antes de la colaboración con otros actores, etcétera, el ámbito digital también nos permite pensar que la red la utilizamos para estructurar el propio proyecto. Es decir, establecer una serie de conexiones que se basan en ese ámbito digital y que estructuran el proyecto en sí, ¿no? Pero en ese caso, a lo que voy es que mientras que en una comunidad hay un poco ese sentido, un poco más, hay esa jerarquía en la que nosotros realmente somos promotores del proceso y hay una comunidad que participa pero que no se preocupa, es menos proactiva. Yo creo que en una red lo que es interesante pensar en cómo nosotros podemos establecer vínculos de colaboración más claro, ¿no? Con esas personas. Luego, eso, también hablando de comunidad en ese sentido, quiero recordar que es importante no confundir el hecho de crear una comunidad con el hecho de hacer difusión. Lo comentaba también antes que me parece que la facilidad que tenemos a lo largo de utilizar herramientas digitales y la posibilidad que tenemos de, digamos, lanzar un mensaje, un contenido online, nos hace perder cada vez más de vista el hecho de que hoy día ya de verdad es casi un mar, un océano. Hacer difusión online, lanzar mensajes online realmente requiere de mucho más trabajo que tiene que ver con cómo yo construyo una vinculación con quien recibe ese mensaje, ¿no? Esta es la idea real de cuando hablamos de comunidad. Entonces, esa construcción de comunidad tiene muchas dimensiones y muchas de esas dimensiones no son directas, es decir, no tienen que ver con la construcción misma del mensaje, sino en cómo yo establezco un vínculo, digamos, una interacción más articulada que puede ocurrir, como comentaba antes, también offline, en presencial. Entonces, muchas veces algunas articulaciones o puede ser algunos eventos presenciales permiten estructurar relaciones que luego me permiten estructurar esa comunidad y entonces entender bien cómo articular el mensaje para que pueda ser recibido y rearticulado para que estructure esa comunidad, ¿no? Entonces, la difusión acaba siendo como un resultado del trabajo con esa comunidad, mientras que muchas veces veces nosotros nos dedicamos simplemente a difusión pura y dura, ¿no? Empezamos así a soltar mensajes y nos damos cuenta de ello. Y luego también siempre va un poco ligado, ¿no? Esto, la diferencia un poco entre coordinación o promoción, ¿no? Como siempre, no se trata de uno u otro, sino que tenemos que tener claro cuándo estamos hablando de una y cuándo estamos hablando de otro. Porque muchas veces en estos proyectos no está tan claro. Y para que nosotros lo aprovechemos, estaría bien que nosotros tengamos una claridad de proceso. En la otra intervención, yo lo comenté, que es útil pensar que en realidad lo que nosotros pensamos como un objetivo final en realidad podría ser sobre el primer paso de un proceso mucho más grande. Entonces, si nosotros tenemos la lucidez y la posibilidad de entenderlo cuando antes, desde la experiencia misma en la acción, podemos entender que algo que nosotros estamos, por ejemplo, planteando como una promoción, en realidad es un trabajo de coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en realidad estamos construyendo un espacio de intercambio entre los primeros participantes de una comunidad, que son los que luego me harán la promoción de un proyecto más grande, ¿no? Pero para que esto ocurra, estas personas, pues en realidad se tienen que sentir parte de la construcción de ese proceso, ¿no? Y luego os recuerdo un poco siempre esto, ¿no? No nos olvidemos de lo presencial. Yo siempre insisto mucho en esto. Preguntaros siempre cuáles son los elementos presenciales de vuestro proyecto. No me creo que todo pasa online. Entendiendo que nuestros cuerpos ya de por sí no viven online, toda una serie de dinámicas que ocurren fuera de lo digital tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Luego también es muy importante que tengamos claro con eso las reglas y la gobernanza de estos proyectos. Esto también es siempre muy importante. Creo que es muy claro. No hace falta insistir en mí. Esto, como he comentado antes, no lo voy a repetir. Pero lo que sí quiero comentar, porque, digamos, en la presentación anterior no he insistido mucho en esto, pero cuando hablamos de este método de diseño cívico, en realidad estos lienzos os pueden servir también mucho para definir el proyecto, para entender estos matices, ¿no? Y te permiten, por un lado, entender cuáles son los elementos y luego hablando antes de lo que os comentaba, de entender cuál es la escala real, de si estamos haciendo ya difusión ahora y en realidad entender que no, que en realidad es un primer paso para hacerlo después. Yo os invito un poco a eso, a utilizar estas herramientas porque os permiten eso, entender aquello, ¿no? Pero no quiero volver a presentarlo porque me parece como redundante. Lo he puesto aquí para recordarlo que estas herramientas sirven también para esto y, pues, si acaso realmente entre los participantes había alguien que no había estado antes, era útil recordarlo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo lo que os digo es, en base a lo que os he comentado, si, sobre todo Luis, que actualmente es activo, si tienes dudas o preguntas sobre proyectos que estás teniendo, sobre, por ejemplo, ¿no? Hay algunas preguntas típicas, ¿no? De cómo encarar la comunicación o un proyecto digital, etc. Por ejemplo, ¿qué herramienta utilizar, no? ¿Cuánto tiene que durar ciertas acciones? ¿Cómo puede ser más eficaz una comunicación? No sé. Preguntas así, no dudes en comentarme. Bueno, fíjate que en nuestro caso específico que estamos ahorita, el proyecto está como que entrando en una fase de expansión, lo que comenzó como un grupo de recitales para promover a las bandas, a las bandas locales. Ahora es, además, un programa de radio, un programa de radio semanal, y estamos queriendo comenzar una especie de proyecto wiki para tener un registro más definido o más claro, armando un cuestionario para hacérselo llegar a las bandas de los artistas que participan con nosotros, para que realmente quede un registro histórico, ¿no? De su trabajo. Muchos de estos grupos, de estos artistas, pues eventualmente terminarán yéndose de ingenieros, o se pondrán en su negocio, o regresarán a una vida de oficina y se olvidarán de que en algún momento quisieron ser artistas. Sin embargo, pues su impacto, sobre todo en los últimos años y a pesar de la pandemia, ha generado una especie de pequeño momento a nivel local, donde cada vez son más los artistas que están saliendo, la gente que le está perdiendo el miedo y empieza a salir de sus espacios personales a compartir lo que hacen, y cada vez hay más actividad. Entonces, para nosotros es muy importante cómo vamos a determinar y las gráficas del lienzo y lo que se mostró antes. Antes, se me hizo muy interesante porque nos va a permitir generar nuestro plan de crecimiento, básicamente, de cómo va a evolucionar lo que comenzó como una serie de recitales a algo más grande, quizás con un impacto menos efímero, más duradero y que puede tener resonancia en otras partes. Y una cosa que quería preguntaros, ¿en qué contexto ha nacido? Y en esa nueva visión que me estás contando, ¿cómo te imaginas que el contexto va a evolucionar? El, originalmente el proyecto nace de lo que, bueno, un poquito, un poquito de información sobre el lugar donde vivimos. No sé si pasa en otras partes, en otros lugares, pero aquí en Hermosillo, en Sonora, en el noroeste de México, hay, a la gente le gusta la música, somos muy musicales, nos gusta la música de todo tipo. Sin embargo, los grupos musicales, salvo los grandes, los artistas ya con disqueras, con televisión, con ese tipo de cosas. Aquí la escena musical se remite mucho al cover, a los grupos que tocan en las bodas o en las fiestas que repiten las canciones famosas. Sin embargo, hay mucha, mucha producción original. Hay muchos pequeños artistas, pequeñas bandas, artistas en solitario. Que le dedican tiempo, le dedican esfuerzo, le dedican recursos a hacer sus producciones. Y terminaban quedándose como algo que se mostraba a los amigos. Como que el día de mi cumpleaños, fíjense que escribí una canción y la voy a tocar. Entonces, nace el proyecto, nace de esa idea de, oye, pues se están haciendo cosas muy interesantes musicalmente, en materia de producción. Algunos haciendo sus propios videos musicales caseros, pero con buena calidad. Entonces, bueno, hay por qué no generar un espacio donde nosotros otorguemos o sirvamos como una especie de, de productores de estos eventos. Donde nosotros que ponemos un espacio con buen sonido, con una luz, con una poca de, de publicidad y empezar, para empezar a promover a estos artistas. Que eventualmente se terminan siendo amigos, ¿no? De, de, de tanto que trabajamos con ellos. Y así comienza, así comienza. El proyecto comienza en un momento muy interesante. Había, el entorno local había estado un poquito adormilado por una y mil razones. Sin embargo, no quiero decir que hayamos sido los que, los que marquemos tendencia o algo. Pero sí hemos visto que en los últimos dos, tres años ha habido mayor actividad. O sea, hay nuevos, hay nuevos productores, hay nuevos espacios, hay nuevas bandas. Ya en un fin de semana debe de ser el único evento, el único evento musical con producción original de rock o de reggae o de ska o de alguna de estos, de punk, de alguna de estos metal. Ya hay dos eventos, hay tres eventos. Ya las, ya los artistas ya empiezan, ya empiezan a tener agenda. Que, que eso se nos hace verdaderamente genial. Que ya, oye, ¿qué día puedes? O sea, no, espérame, porque tengo, tengo otro compromiso ya pactado y voy a empezar a salir, a salir de la ciudad. Quiero pensar que hemos contribuido de alguna manera a que esto suceda o a que, o que se acelere en, 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 en su proceso. Y, bueno, en, de, mirando hacia el futuro, eh, cuando nos invitan a, a hacer el programa de radio, eh, pues vemos que ya la cobertura empieza a crecer. Y que estas bandas y estos artistas que, eh, llegaron a, a, le perdieron el miedo a presentarse a frente, 30 personas que, que después fueron 35, después fueron 50, después son 80, 100 personas. Pues ya tienen la posibilidad de salir a otros espacios y a otros públicos y que ya empiezan a tener, eh, sus seguidores, sus fans que lo siguen a través de los, de los medios digitales, eh, sus Facebook, sus Band Camps y todo ese tipo de cosas. Entonces, donde también les hemos apoyado un poquito, eh, sube tu música, sube tu música Spotify, sube tu música a Band Camps, empieza a generar una presencia en línea más, más profesional, eh, y bueno, y mirando hacia el futuro de cómo, sin soltar esta idea original de la promoción de la música, eh, de estos, de estos artistas, de estos talentos, cómo poder capitalizarlo para que, para tener más solidez, mejorar el, 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 el tema de todo mundo. El tema del, del, de la, del financiamiento para tener mejores, mejores herramientas para hacer un, un mejor trabajo sin soltar esta idea de, de seguir promoviendo estos artistas y cómo ampliarnos en el territorio. Bueno, ahorita estamos concentrados nada más en una ciudad, pero si ya estamos creciendo, que ese crecimiento no nos gane, eh, cuando no sé, que ya, que ya, porque ya nos empiezan a llegar, eh, artistas y bandas de otros, de otras localidades, decir, oye, tráete tu proyecto para acá también, aquí también, aquí también, aquí también hay talento, ¿no? Entonces, ahorita estamos, eh, queriendo ver cómo generamos ese plan de expansión para empezar a abarcar más territorio, eh, de una manera eficiente. Sí, eh, muy claro, una cosa, quería saludar, porque antes he visto que ha aparecido Sirley, así que quería saludar, hola, no sé dónde te conectas, tienes el micro apagado, no sé si quieres comentar algo, y luego también Gabriela, que, que ha comentado algo en el chat, que puedo leer, eh, que pone, gracias por la sesión, aunque no me pueda poner la cámara, sí tengo una consulta, yo he creado un programa de apoyo a mujeres cineastas, que principalmente necesitan conciliar para avanzar sus proyectos, ya que hay todavía minorías de mujeres en la creación de contenidos. Intentamos crear una comunidad online, y ya llevamos dos ediciones, incluimos a mujeres de España y América Latina, y también nos llamamos a residencias colaborativas, ya que intentamos generar espacios horizontales. Inevitablemente, las participantes que tienen opción de verse presencialmente en Madrid, por su cuenta, sirven mucho más que las que solamente están online, aunque también participan de la comunidad. No se me ocurre ahora mismo la manera de integrar procesos de vinculación únicamente digital, más allá de encuentros online, distendidos de networking, eh, para ello. Sí, luego voy a comentar esto también. Ahora, seguimos con Luis. Cirly, no sé si te quieres presentar o comentar, pero el micrófono está apagado. Eh, vale. Entonces, me queda claro, Luis, entonces ya me has comentado, eh, ah, sí, has conseguido, Cirly, el micro. Sí, sí. ¿Te quieres presentar o comentar algo? Sí, este, ayer estuve también con unos compañeros que ahora están presentando su proyecto, bueno. Eh, yo soy peruana, vivo en Barcelona. Uh-huh. Eh, bueno, mi interés por el mundo digital es, este, justamente la difusión, ¿no? Yo tengo un blog de, del dos mil diez y, bueno, voy difundiendo todo lo que es el patrimonio inmaterial y sobre todo las artesanías peruanas, ¿no? Voy colgando fotos, textos sobre ese tema, ¿no? Y luego también, este, tengo otro blog de un archivo fotográfico de, de una amiga, ¿no? Eh, bueno, es de, en realidad es, este, en relación a su padre, ¿no? La producción de su padre, fotografías antiguas del siglo XX, de una zona concreta de la Sierra Central de Perú, ¿no? De Junín, ¿no? Entonces, básicamente como él ha hecho investigación sobre folclor, eh, andino de esa zona, entonces eso es lo que yo voy colgando, ¿no? Eh, folclor, eh, eh, también de, de la vida personal de, del autor, ¿no? De, de Sergio Quijada Jara. Básicamente esto, y cosas sobre patrimonio cultural, también voy colgando en otro, en otra página de Facebook, ¿no? Vale, sí, mientras seguimos un poco viendo con Luis, si quieres pensar preguntas y dudas, luego, luego me las comentas y, y vemos juntos, preguntas que tengan dudas concretas sobre estos proyectos, ¿vale? Entonces, eh, sobre lo que contabas tú, Luis, eh, una cosa que quería entender, eh, justamente, si, lo que no me queda claro es, eh, si la relación que vosotros tenéis con los músicos, eh, tiene que ver también con algún tipo de formación que vosotros les hacéis, para que utilicen estas herramientas, o es más bien, eh, una propuesta de, de promoción, es decir, que, 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 a través de esta plataforma, tiene más visibilidad y le promoveis. Comenzó solamente como un, como un esquema de promoción. Hola, Cirla, y nos conocimos a Yarni en el, este, eh, comenzó básicamente como, como una idea de promoción, de difusión, con una idea de, pues, está toda esta gente que está haciendo todo, todo esto, y está otra gente que no sabe que se está haciendo. Entonces, liguemos las dos cosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, sí hemos tomado un rol un poco más proactivo con cada una, con, con las bandas, eh, con las bandas y con los artistas. ¿De qué, de qué manera? De distinta manera. Con, en algunos, eh, apoyándoles para que registren sus canciones, eh, con las autoridades de propiedad intelectual. Con otros, eh, ayudándoles a, a hacer escaletas porque quieren hacer su primer video. Eh, ligándolos con, eh, algún estudio o alguna sala de grabación para que puedan, eh, acceder. Eh, ayudándoles a generar, eh, porque aquí, aquí se acostumbra mucho, pues, bueno, en todas partes, el tema de los festivales. Entonces, quieren participar en un festival y necesitan hacer su, su carpeta, por ejemplo, su carpeta de presentación. Entonces, hemos tomado esos roles como de soporte, eh, quizás todavía a un, a un, a un nivel muy básico porque no somos sus agentes. O sea, y no queremos que, y no queremos que se malinterprete, eh, la idea de que, de que el proyecto se quiere quedar o se quiere apropiar de, de las bandas, ¿no? Eso es, eso es, eso es algo que, en lo que hemos hecho mucho énfasis, eh. Nosotros estamos aquí para apoyarte a las bandas. Banda, ¿qué necesitas? Bueno, ayúdame a conseguir un maestro de, un maestro de solfeo y te ayudamos a conseguir un maestro de solfeo. Este tipo de, de, nos hemos vuelto como una especie de, de, de concierge, de mayordomo, de mayordomo de estas, de estas bandas donde les ayudamos a resolver cierto tipo de problemas, ¿no? En, desde, eh, escribir sus canciones, encontrar algún maestro, encontrar algún reemplazo, ayudarles a, a estructurar su, sus propuestas. De repente, pues ya nos, nos volvemos un poquito de, de curadores, de que nos hablan. Tenemos, hicimos estas dos, tres canciones, ven y escúchalas, a ver qué te parecen. Y este tipo de cosas, ¿no? Todo en un, todo en un, siempre buscando que sea entorno altamente abierto y altamente colaborativo. Y, y tienes alguna, no sé, alguna pregunta, alguna duda que quisieras conversar sobre este reto nuevo, ¿no? Que comentabas de, un poco de los futuros, esas ampliaciones. Sí, básicamente, a medida que nos estamos estructurando o, o, ampliando la estructura, el tema de la gobernanza me, 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 pues requiere más, requiere mayor atención. Eh, requerimos, eh, algo, tener reglas más claras, eh, procesos más definidos, eh, para, para poder ser eficientes, ¿no? Al final, al final del día es un, es un proyecto que se hace con mucho cariño, pero eso no significa que no deba de tener, eh, procesos y estándares e indicadores, ¿no? Entonces, el tema del desarrollo de nuestra gobernanza interna es algo que me, que me trae un poquito, eh, pues, lo he estado revisando para poder crecer, ¿no? Sobre todo si ya nos están invitando a ir a otras, a otros espacios, a otras regiones, pues es importante llegar con un esquema claro de trabajo, ¿no? ¿Y tienes algo pensado? Básicamente, eh, aquí básicamente es, bueno, nosotros ya tenemos el tema de marcas, de marcas, de todo esto de, de nuestro proyecto, y ahorita básicamente es, quiero diseñar un esquema que me permita hacer una especie de networking o de enlace institucional entre la, nuestra asociación, que es la, nuestra asociación que, que nos, que nos, eh, donde, donde estamos armando el proyecto, con otros, con otros espacios, ya sea de gobierno, o ya sea, eh, de, de asociaciones civiles, o de ONGs, o incluso con, con, directamente con, con sector privado, ¿no? Con sector empresarial, que de repente, pues invitan a participar en cierto tipo de cosas. Sin embargo, no sé qué tan amplio deba ser el, o qué tan detallado deba ser este esfuerzo de crear un, un esquema de gobernanza interna. Yo creo que, yo creo que, yo creo que ahí está, ahí está mi, 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 mi verdad, o sea, me pongo a, a, a detallar cada cosa, o lo dejamos de una manera más general que podamos interpretarlo más adelante, o, ¿cómo, cómo lo hacemos? O, ¿en dónde comenzamos? Pero, por ejemplo, esas reflexiones, eh, ¿quiénes las hacéis? Es decir, ¿hay un grupo pequeño que está pensando en eso? Somos, somos cuatro, eh, yo como director del proyecto, eh, tenemos a nuestra persona de operaciones, eh, que es nuestro, nuestro floor manager, por así decirlo, nuestro productor de piso, tenemos, eh, al, al, al área administrativa, y tenemos a alguien que nos ayuda en temas de mensaje, en temas de, de ética, sobre todo, es algo que, que queremos mantenernos un poquito, eh, en, que cada paso que vemos tenga un componente ético para que realmente sea, sea positivo. Yo, sí, bueno, mi sugerencia que te puedo dar en esto, eh, un poco en base a la experiencia que tengo, eh, son dos. Una es, si tenéis posibilidad de que, eh, os ayude un facilitador, claro, eso sería fantástico, ¿no? Digamos, una, una persona profesional que os ayude a tener talleres en el que podéis, eh, trabajarlo, eh, de manera que los roles de cada uno de vosotros, eh, no esté tan presente, ¿no? Porque muchas veces eso puede, puede condicionar ese trabajo de definición de la gobernanza. Yo sé que eso no siempre es posible, eh, entonces, bueno, pero te aseguro que es muy útil. La segunda es, si no tenéis eso, la posibilidad de, de eso, de contar con esa persona, lo que es muy útil es que, eh, antes de ir a, a trabajar sobre, sobre la gobernanza, tengáis, eh, reuniones colectivas, conversaciones, con, eh, personas que no están directamente implicadas en el, en, actualmente en la gestión. Por ejemplo, alguno de los artistas, eh, o, eh, algunas personas ligadas a las instituciones públicas, eh, otros empresarios. Tener, eh, digamos, una conversación abierta sobre, sobre vuestras dudas, eh, ayuda mucho porque, como no podéis tener una persona que os ayude, es importante escuchar, eh, cómo, cómo os perciben otras personas y qué opinan cuando vosotros le vais a comentar lo que estáis pensando. Eh, puede ser total extraño porque uno entiende, a lo mejor, esta persona no puede, no tiene por qué entender de esos temas de gobernanza, etcétera, pero os ayuda mucho a salir de vuestro, porque normalmente las, hablando antes de las comunidades que os he dicho, ¿no? Una comunidad, cuatro personas ya son una comunidad. Y las comunidades también pueden tener como, como una cebolla, ¿no? Diferentes estratos y entonces hay relaciones y la gobernanza también sirven para entender cuál es la implicación de cada uno de esos estratos. No deja de ser muy importante el primero, que es, en este caso entiendo que sois los cuatro. El problema es que las comunidades tienden a repetir los mismos mecanismos y es muy difícil salir de, de ellos sin algún tipo de elemento externo. Porque, a lo mejor, una persona está acostumbrada a que otra persona siempre tiene una postura, siempre dice un tipo de comentarios y, básicamente, en los procesos de creación, de co-creación en conjunto, puede ocurrir que los, los contenidos empiezan a tener menos valor que la historia de cada uno. No, digamos, que como uno dice siempre lo mismo, al final dejamos de escucharnos y, sin embargo, cuando uno puede tener otras personas que vienen, sirve para romper esas dinámicas. Entonces, yo os sugiero mucho poder tener ese tipo y hacerlo, claramente, no una vez, sino varias veces, con personas diferentes, de manera que hay una diversidad que os permita realmente experimentar y explorar caminos diferentes. Sí, no, muchas gracias. Sí, eso es algo de, de, en lo que sí nos hemos querido enfocar, sobre todo, porque tenemos ideas sobre ideas sobre ideas sobre ideas sobre ideas. Entonces, de repente, sí, sabemos y entendemos que necesitamos el, la atención externa, por así, por ponerle una palabra. Porque sí, de repente, pues, todos, todos, todos hablamos y todos tenemos ideas, algunas buenas, algunas no tanto, pero siempre, de repente, las conversaciones terminan en un lugar donde ni siquiera, ni siquiera nos dimos cuenta cómo llegamos ahí, ¿no? Eso es algo que supongo pasará, no nada más con nosotros, sino en muchas partes, ¿no? Entonces, sí, algo que nos permita decir, oye, está bien esta exploración, está bien toda esta lluvia de ideas, está bien todas estas observaciones, inquietudes, pero siempre con los pies en la tierra y siempre de, no te olvides de que lo, de que a donde se quiere ir es hacia, hacia allá, ¿no? Hacia, 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 hacia aquel lugar, pues, ¿no? Entonces, sí, 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 tomo nota de todo. Pues, bien, 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 bien. Y, pensando en lo que he visto que también hay una nueva persona que está aquí, si se quiere presentar o quiere comentar algo en el chat, estamos atentos. Quiero aprovechar para comentar, luego pasamos a decirle, lo que comentaba Gabriela, sobre, es, es, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes. Entonces, la, la necesidad de conectar los encuentros presenciales con los encuentros que vienen online, ¿no? Y, y esto viene muy a, muy al caso, para poder comentar un poco más a qué me refiero cuando antes comentaba que tenemos que pensar que sea en lo presencial que en lo digital podemos producir. Entonces, por ejemplo, ella dice, actualmente, por lo que yo entiendo, actualmente, lo único que puede ocurrir digitalmente son encuentros de networking, así como más distendidos, para conocer gente, un poco quedar en contacto entre esta red que se está generando de, de mujeres cineastas, ¿no? Entonces, mi sugerencia para ir más allá de eso, que yo entiendo que el problema de estos encuentros online de, de networking, eh, que muchas veces pueden llegar a alcanzar, eh, porque de alguna forma, eh, como la, en el networking online, también llegaste a ser tu punto, nunca puedes profundizar demasiado. Cuando se repiten siempre igual, puede que, puede, puede que en un cierto momento lo que ocurre es que la gente se empiece a desvincular o a alcanzar o no vuelva a esos encuentros porque no le ve demasiado interés, etcétera, ¿no? Yo veo que, veo que también pone, que hay también encuentros de formación, esos son unos que ya son diferentes porque la formación ya te da como un objetivo mucho más claro, entonces yo no creo que las personas se animan más a participar, ¿no? Pero para mí una clave, que una sugerencia que yo os hago es que, que es un poco, eh, parece banal, pero lo debo comentar, porque hay una cuestión que tenemos en la cabeza, que es que, eh, antes, por ejemplo, con Luis hablábamos de que existe un núcleo central y luego están como los diferentes estados de cebolla, ¿no? Esto es un problema cuando conectamos lo físico con lo digital, porque consideramos que lo físico es el centro y lo digital es lo periférico. Y eso, eh, eso, eh, eso normalmente lo damos por hecho. Yo creo que no sé si han tenido oportunidad de hablarlo, eh, en este proyecto de residencias colaborativas, pero normalmente lo damos por hecho, en plan, lo digital es un elemento que, eh, es un demás, es una oportunidad. En plan, en plan, en plan, esta red tiene la suerte de poder tener un encuentro en Madrid y lo digital sirve para que por lo menos los demás estén al tanto, estén conectados, etcétera, ¿no? Yo, eh, creo que se puede plantear, eh, un enfoque también diferente. Eh, lo tienen que trabajar, pero se puede plantear. Y básicamente se puede construir poco a poco. Básicamente, la cuestión es que se puedan crear grupos de trabajo. Yo entiendo que un grupo, que un proyecto como este, eh, 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 necesariamente, eh, tiene un montón de cosas que definir, que trabajar, ¿no? Yo, 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 yo en la charla anterior os comenté que, que nosotros montamos una red online, que, eh, que, que se llama CivicQuise, y la montamos online, como están intentando hacer, eh, como están intentando hacer vosotras, ¿no? Igual, hicimos primero un encuentro en Londres, físico, que fue un poco el, el, el encuentro fundacional, pero, eh, enseguida lo que empezamos a hacer es que las, eh, decisiones y los, eh, los, los trabajos para definir el, el, la identidad misma del proyecto se hacían online. Sí, incluso existiendo un grupo presencial, lo que entendimos es que la producción se tenía que hacer online. O, también, lo que se ha hecho es hacer las dos cosas. Y por eso digo ahora que lo que pueden hacer es esto, hacer grupos de trabajo. Sí, grupos de trabajo que pueden hacer grupos de trabajo presenciales, grupos de trabajo exclusivamente online, y grupos de trabajo híbridos. De manera que, eh, se empieza a romper esa dinámica de que existe, digamos, una centralidad, que es la presencial, y luego lo, lo digital está como, eh, de hecho me estás comentando que la idea que deis es involucrar a gente de diferentes países, nos cuesta mucho hacer cosas presenciales, claro. No lo habíamos hablado. Entonces, eso es un poco, eh, eh, entonces, por ejemplo, CivicWise, ¿cómo funciona ahora? Que tiene, eh, al mismo tiempo, eh, conexiones digitales y conexiones presenciales. Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que hay grupos que se van formando en diferentes ciudades, que ellos consiguen reunirse presencialmente, pero al mismo tiempo hay, eh, entonces, tienen un grupo de trabajo específico presencial, pero luego hay decisiones y conexiones que se tienen que hacer globales, que se trabajan con, eh, con trabajos que se hacen online. La cosa importante de esto es que tiene que haber, eh, en la herramienta que os presenté, tiene que haber un trabajo muy importante de documentación. Digamos que es muy importante que al terminar cada sesión de trabajo, tiene que haber un acta que, que describe qué es lo que se ha trabajado y cuál ha sido el resultado final de ese trabajo. No importa si el resultado es escaso o no es, no satisface el grupo, lo que es importante es que esté documentado para que se pueda tomar relevo. Es decir, que ese relevo puede ser tomado por otro grupo que lo trabaje presencialmente, por ejemplo, o otro grupo que lo trabaje, eh, online, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son, son importantes. Y, y creo que lo, uno de los, una de las claves es hablarlo. Eh, uno de las claves es hablarlo, porque muchas veces no nos cuesta hablarlo, porque puede parecer que es inapropiado, o puede parecer que es una percepción solo nuestra, pero no, en esto se da, yo lo, en la presentación, no acordáis, que os comentaba mucho, se da muchas cosas por, por hecha, pero en realidad, en esta hibridación de lo físico y digital, queda mucho camino por recorrer y, y tenemos que ser más explícito en ella. Así que, me alegro que te guste la idea, y sería buena idea, eh, Gabriela, pues, eh, ojalá os sirva. Y, si quieres irle, si quieres, eh, no sé si tienes una pregunta, te pregunté, si tenéis alguna pregunta concreta, la podemos ver. Acuérdate del micro, que está silenciado. ¿Ahora? Sí. Bueno, no, solamente quería decir que tengo un interés, a partir del bloque manejo de difusión de las artesanías peruanas, eh, de cómo apoyar a, a los artesanos en la, en la, en la venta, en la comercialización de sus productos a través de una tienda virtual, digamos, ¿no? O comercio virtual, una cosa así, ¿no? O sea, me interesaría mucho hacer ese, ese proyecto. Una pregunta, una pregunta, ¿tú tienes ya relación directa con, eh, artesanos en Perú? Sí, 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 los conozco, eh, nos, estamos en contacto a través de Facebook con algunos de ellos, ¿no? Algunos no tienen todavía, este, Facebook, pero, bueno, con las que tienen estoy en contacto, ¿no? ¿Y le has preguntado alguna vez esta idea a ellos? No, 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 porque he visto que, bueno, ellos también se manejan por su parte, ¿no? Este, en ferias, este, presenciales, ¿no? Pero, claro, virtuales no los he preguntado si les interesaría, pero, bueno, yo lo estaba pensando. Yo, te lo digo porque un poco por la, en la misma línea que le comentaba antes a Luis, yo creo que una cosa muy importante es siempre preguntar a los demás. Yo sé que puede ser interpretado mal, algunos pensarán que te quieres aprovechar. Lo mismo que Luis, ves que las cosas se repiten, ¿no? Algunos pensarán que te quieres aprovechar, pero es muy importante preguntar justamente por esto, porque te permite entender cuáles son, por ejemplo, las palabras más apropiadas para empezar a trabajar con ellos. Te permitirá entender cuál es el conocimiento que ellos tienen del ámbito digital que necesitas ver. También necesitas entender qué capacidad tienen de, por ejemplo, producir, me quiero referir no solamente a cantidades, sino también a aquello que, si cuando tú vendes online, fundamentalmente, un problema fundamental es el envío. Entonces, si tú antes no tienes un mínimo de intercambio con algunos artesanos para entender, si tienen capacidad de enviar, si entienden cómo se manejan esos productos para que puedan ser enviados y que se rompen, si es algo que ellos están dispuestos a hacer, es decir, si, pongamos, ¿no? Sabes que podrías ganar más, pero deberías hacer esto, ¿no? Preguntarles si están dispuestos. Yo creo que esa es una parte que sería bueno que hicieras preguntando, incluso eso, si los tienes en Facebook, le preguntas si lo han hecho alguna vez, si le interesa. Y eso, siempre hay una ventaja, ¿no? Porque cuando alguien es originario de un país y está en otro país, puede ser una oportunidad, ¿no? Porque tú le abres un mercado nuevo que no tienen, porque estás en otro país, ¿no? Entonces, esto primero. Y luego lo otro que te también sugiero es hacer, no sé si lo has hecho ya, pero buscar otros proyectos similares. Si conoces otros proyectos similares. Sí, sí. Para ver lo que hacen y qué es lo que venden y cómo se organizan. Y preguntarles. Lo mismo. Yo sé que te parece raro porque dices, no, pero no me van a decir nada porque me van a ver como una competencia. Intenta igual. Si no dudes, pregunta porque a lo mejor puedes descubrir que hay otra persona como tú que está haciendo esto, que primero hay gente buena, aunque no lo creamos. Yo creo que puede querer compartir. Otra cosa es que a lo mejor lo está haciendo, pero por ejemplo necesita a alguien que le ayude y no mejor una como tú que tiene la pasión, que es originar en el mismo sitio, yo qué sé, y a lo mejor vas a descubrir a alguien que te va a hacer aprender con ella porque necesita ayuda. Y la otra lo mismo. También si te dicen que no, yo creo que es muy importante ver las maneras en cómo lo hacen. Es siempre una forma de aprender. Entonces yo siempre, una regla realmente que os digo realmente a todas es no dudéis nunca en preguntar. Preguntar, hacer preguntas, aunque parezcan estúpidas, tontas, repetitivas, yo creo que es bueno. Porque cuando nosotros nos lanzamos en un proyecto así, hay muchas cosas que tenemos que aprender y hay personas que la conocen. Y de diez, una te contesta. Entonces esto es un poco... Porque luego, digamos, desde la parte práctica, yo creo que un poco como comentabas también antes en la presentación, la parte práctica, técnica, no es muy difícil. Digamos que hay plataformas online que te permiten ahora de una forma sencilla de publicar un anuncio. Pero si el mismo Facebook, ahora tú puedes vender cosas en Facebook realmente. Tú pones una foto, un precio y ya está. Realmente lo difícil es detrás. Una vez que una persona ha comprado, cómo lo gestiona. Entonces por eso es importante que tú resolvas antes todo eso. Y sugiero mucho hacer pequeñas pruebas. Viste que yo hablé mucho de hacer un prototipo. Entonces a lo mejor tú puedes hacer pequeñas pruebas. Una sugerencia que te puedo hacer también es si tú misma o alguien que conoces viaja a Perú, si trae a Barcelona... ¿Dijiste que vives en Barcelona o en... Si te trae esos productos, haz la prueba a venderlos en Facebook. Pónele un precio y pone un anuncio en Facebook y mira a ver si alguien lo compra. Te sirve también para entender cuánto la gente está dispuesta a pagar por esos productos. Hay que hacer pruebas. Algunos te dirán, no estás vendiendo demasiado barato, demasiado caro. No, no me interesa. ¿Quién eres tú para vender eso? Todo eso te sirve para aprender. Y luego ya más adelante a lo mejor puedes hacer una tienda. Sí, sí. Bueno, a raíz de eso también es... Mi idea también era hacer una exposición de artesanías. También estaba yo pensando en esa línea. Para que los artesanos también puedan confiar un poco. O sea, que se pueden traer esos productos en una exposición de venta. Sí. Y se pueda vender. ¿Pero online o física? No, física. Estaba pensando en una exposición física. Allí en Barcelona. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, lo físico es más difícil de organizar. Claro, claro, claro. Es el tema. No, pero sí, sí, es una buena forma. Sí. Pues no sé si tenéis otras preguntas. Si no tenéis dudas. Si no tenéis, tenéis mi... Yo os he dejado mis contactos. No dudéis en escribirme si queréis. Aparece en la página, ¿no? De ideas digitales, ¿no? Sí, sí. En la página, mi página web también, mis redes sociales. Me podéis contactar y con gusto ayudarles. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por los consejos. Nada, nada. Espero que les sirvan. Y nada, que siempre le da gusto ver la ilusión con lo que se inician esos proyectos. Así que... A ver si se concreta. Sí. Pues mucho ánimo, mucho ánimo. Que hay que insistir. Tienen muchas veces los proyectos recolvidos largos para que lleguen a resultados. Estos días que hemos estado llevando estas charlas, ¿no? Nos han, digamos, dado ideas, motivaciones, ¿no? También para poder seguir adelante, ¿no? Con esta idea de proyecto. Para eso están, para eso están. Sí, sí. Pues nada, pues sin más. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar. Y nada, quédate a disposición para lo que necesiten. Perfecto. Te mando un saludo. De igual manera. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.